Sabemos que desde hace mucho tiempo no estás guardando tus fotos en la nube de iCloud porque te has quedado sin espacio. Hoy traemos una solución para que aprendas a respaldar tus fotos en tu ordenador de manera bastante sencilla y sin necesidad de comprar almacenamiento en la nube de iCloud. Ponte cómodo porque ya comenzamos. Esto es algo bastante fácil y lo podrás hacer con unos cuantos clics. Dirígete a tu ordenador con Windows o macOS y visita la página oficial de TenoChat. Te voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Desde aquí descargaremos el software de TenoChat iCarphone, gestor de archivos iOS. Como puedes notar por acá es compatible con cualquier versión de iOS incluyendo la nueva que sería iOS 18. También es compatible con iPad, iPod Touch o cualquier dispositivo de Apple. Solamente debes descargar la versión para tu sistema operativo haciendo clic en el botón que dice descargar gratis y de manera automática ya lo tendrías instalado. Estando dentro del programa vamos a ver que tenemos una interfaz bastante fácil de utilizar. Acá en el menú izquierdo vamos a ver múltiples herramientas. Por ejemplo estamos en la parte de mi dispositivo que sería la pantalla en la que nos encontramos. También tenemos la parte de gestión de datos donde podemos transferir fotos, videos y cualquier archivo multimedia entre el ordenador y el dispositivo. También podemos respaldar y restaurar todo nuestro sistema y por último tenemos más herramientas que podemos utilizar según sea el caso. Como en este caso lo único que queremos es respaldar nuestras fotografías vamos a ir a la parte que dice mi dispositivo. Aquí vamos a respaldar únicamente las fotos a diferencia de iTunes donde tendremos que obligatoriamente respaldar todo nuestro teléfono. Aquí vemos la parte que dice fotos, podemos limpiar las que sean iguales, es decir las fotos que se parezcan, unificarla en una sola y así ahorrar un poco de espacio. Y por último exportar las fotos. Ahora solamente tendremos que conectar nuestro iPhone a través del cable USB para continuar con los pasos siguientes. Una vez conectados vamos a ver que aparecerá el fondo de pantalla de nuestro dispositivo y por acá aparecerá el nombre. Acá debajo vemos la capacidad y el estado del almacenamiento de nuestro iPhone. Vamos a hacer clic en la parte que dice exportar fotos y se va a abrir este recuadro para que podamos elegir la carpeta donde vamos a guardar el archivo. En este caso vamos a guardarla en el escritorio, crearemos una carpeta para poder encontrarla más fácil. A esta carpeta le pondré como nombre fotos, así como ven por acá y ahora sí vamos a dar clic donde dice seleccionar carpeta. Si se fijan chicos ya que ha comenzado la exportación de manera súper rápida, como pueden notar ya se han transferido 52 fotos que es lo que teníamos directamente en nuestro dispositivo. Para poder encontrar la carpeta ya saben que lo hicimos en el escritorio pero también podemos dar clic en la parte que dice abrir carpeta. Aquí ya la tenemos, si se fijan esta es la carpeta, vemos que tiene el nombre de cámara roll, aquí nos da también la fecha y la hora en la que hicimos esta copia de seguridad. Vamos a hacer doble clic para poder encontrar todas nuestras fotografías y si se fijan están con la máxima calidad y también si tenemos algunos videos pues claramente van a pasar. Aquí podemos hacer doble clic en cada una de estas fotografías y veremos que tienen toda la calidad, es decir no se ha perdido ninguna información, ya podemos almacenarla en nuestro ordenador y borrarla del dispositivo para así tener más espacio. No tendremos que comprar espacio en iCloud sino que utilizando nuestro ordenador como servidor podemos transferir todas nuestras fotografías y son 100% funcionales. Esto es así de fácil como podemos hacer la copia de seguridad de todas nuestras fotografías pero recuerden que si desean respaldar el sistema completo, es decir hacer una copia de seguridad de todo su iPhone, van a dar clic donde dice respaldo y restauración y aquí solamente deben dar clic donde dice respaldar ahora. De manera automática vamos a ver que nos va a preguntar que deseamos respaldar y si lo queremos respaldar todo pues simplemente marcamos por aquí y como pueden notar solamente debemos hacer clic donde dice realizar copia. Le damos en continuar y solamente debemos esperar unos cuantos minutos hasta que se complete la copia de seguridad. Como pueden notar ya aquí está en proceso, es algo bastante rápido dependiendo de cuánta información tengamos en el dispositivo. Así llegamos al final de este video, espero que les haya gustado, que les haya funcionado. No olviden suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Recuerden que el enlace para poder descargar la herramienta la encontrarán en la descripción. Gracias por quedarse hasta el final, nos vemos en una próxima entrega.